Como delegación de Teteles tenemos que se haga más difusión, pero por parte del gobierno, por parte de directivos, porque prácticamente se le carga lo que es la difusión de nuevo ingreso a las mismas estudiantes. Entonces sí es un poco complicado estar yendo a otros estados, por así decirlo, para invitar a las jóvenes a que vayan a nuestra escuela, porque poblanas son muy pocas las que les interesa asistir a esa escuela. Sí, la criminalización de las normales ha reducido la matrícula, decían. Sí, eso también nos lleva, más que nada, es lo que busca el gobierno, que al bajar la matrícula la escuela pueda que se cierre. Nosotros queremos que tenga matrícula y que tengan integrantes chicas que ingresen a la escuela, porque esto nos lleva a que la escuela pueda cerrar. Y es por eso que a lo mejor el gobierno busca que nosotros no, este, bueno, que no haya matrícula y que vaya reduciendo año con año, y pues es lo que no queremos. Y como aquí nuestra compañera lo ha mencionado, pues buscamos, y nosotras pues nos han recargado esto para que nosotras vayamos a difundir a otros estados. Y también pues queremos que tanto aquí en el estado de Puebla, pues las chicas también estén interesadas por integrarse a esta normal.